Hoy hay fiesta en Berrechat, fui invitado junto a otros streamers Quiero que vean la experiencia que es entrar a una de estas fiestas Porque ahorita yo voy a entrar como VIP, ok? Pero aquellos que no son VIP, entran Pero tienen que entrar super rápido Porque si no se pierden, porque si no, no entran Ya no eres humilde, ¿Cómo que no soy humilde? Me olvitaron, ¿Por qué no soy humilde? Y habrá pelos, espérense, ¿Qué se viene? Yo, no, espérate Si no fuera humilde banda, ¿Podría hacer esto? ¡Órale, sáquense todos los bits! ¡Órale, sáquense todos los bits y las suscripciones! Mira, mi pistola llamada, llamada humildad Aquí tiene su humildad Ahora, ¿Quién quiere un poco de mi humildad? ¿Es acá o dónde es? ¿Where is it? Aquí asustan banda Ah, es aquí Al que está encendido, a la G, claro Estoy listo para la fiesta, estoy listo para la fiesta Uy, la bestia, ¿Qué es esto? ¿Hola? Oye, ¿Qué haces con esa persona muerta ahí? Esto es una escena del crimen banda Esto es una escena del crimen ¿Todo bien? ¡A la bestia! ¡Ay, el bestia, el bestia! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, eh? Espérate ¿Estabas muerto hace ratito? Hay que esperar a la siguiente persona ¿Esto soy el primero en llegar? Sí ¿Es el primero en llegar? ¿Fallaste como mexicano? Los que van a llegar solamente hablan español o hablan inglés también muchos No hablan español Ah, ok, ok, ok Es un evento exclusivo banda No, no El evento es en inglés Pero nuestro grupito es en español El evento va Es una fiesta con DJs Con varios DJs Creo que el evento dura como 5 horas Pero, si no podemos quedarnos tanto tiempo Pues no podemos, ¿no? ¿Verdad? Pero el detalle es que Nosotros fuimos invitados especialmente Para entrar antes al evento Para tener la experiencia Mira, llevo ¡Ey! ¿Qué pedo? Es que escuché eco Ya tú puedes prender en mí también Yo ya estaba bien prendido, perdón ¿Y ahora? No, habrá más Ah, no Lo del audio Lo del audio Perdón, perdón Esa cabezota Ah, no, ella ¿Cómo es esa cabezota? Nos caemos juntos ¡Ey! ¡Hola! 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 Tal vez no me reconozcas Porque tengo otro avatar Ah, sí te reconozco Gracias, tira ¡Hola, Emi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me esperan hace poquito Te robó la botarga Amigo, esto se ve re... No, hoy no voy a hacer stream Voy a disfrutar nomás ¡Exacto! ¡Exacto! Esto es re VIP, amigo ¡Es re VIP! Sí, de hecho A few layers of textures With each and everyone Has different alpha value on it Oh, es cierto Se ve muy... Se ve muy panchitito Se ve muy panchitito ¿Puedo tocarlo? ¡Claro! ¡Oh, sí! ¡Hey! ¿Puedo saludar, no? Claro, claro Tienes que prepararse una maleducada ¿Viste? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Ahí está, ese es mi saludo Después de lo que han visto De lo que han visto de Twitch Sin pelos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se vio, güey? No, no Está yendo para los culitos ¿Emi? No les gustaría ir a los culitos Órale, saca la cartera Saca la cartera ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora tienes? Saca la cartera El celular Sin chip No tengo nada Toma, toma Te voy a dar la oportunidad Te voy a dar la oportunidad No necesito el chip Dame la cartera Nada más Dame el celular Ok, perfecto No, escúchame Escúchame Dígame, dígame Te doy todo mi dinero No te preocupes Toma, toma Tómalo, tómalo Dale, no Placer hacer negocios Antes era ladrón ¿Y ahora qué es? Ahora soy cobrador de impuestos Muchas gracias ¿Cuál es la diferencia? No es cierto, no es cierto Te voy a dar tu dinero Pero tienes que darte la vuelta Voy a dejar tu dinero en tu bolsillo Y ahorita lo checas Dámela Ahí va Ahí deja el dinero ya ¿Qué te vas a hacer? ¿Cómo? Deje el dinero ahí Deje el dinero Eso espero Eso espero Eso espero Tus manos no llegan más lejos que tú Que tú me chondeas de la cabeza Estoy intentando llegar Mira, mira Oh no, me está pegando No me llega Mira para arriba Mira para arriba Te quiero agarrar del cuello Toma Toma, toma Señora Tome Mira como me la cacho Tome, tome Ahorcala Ahorcala por bluetooth En la narga En la narga En la narga derecha Por favor Oh shit No grabes No ¿Estás grabando? No ¿Estás grabando? No estoy grabando No estoy grabando No estoy grabando No estoy streameando Es diferente Es diferente Estoy streameando A dónde vamos Ahora vamos hacia Vamos al piste de baile A la madre ¿Lo escuchas la música? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero te digo que tengo que hablarte desde cerca para poder escucharte Es como una fiesta real Güey ¿Qué pedo con los efectos? Güey ¿Qué pedo? Se ve bien loco esto Miren Les voy a mostrar el pop Está oscuro, man Oh Eh, 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 eh ¡A la bestia! ¿Cómo está bailando, güey? ¿Cómo está bailando? Eh, 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 eh Miren cómo se ve, güey ¡Ah, ah, 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 ah! Puedes hablar con las personas que avancen en cámara A la madre Que les digo, oye Miren, les explico Ellos ahorita están en Nueva York Ese es su cuarto especial Donde ellos por esta cámara Pueden vernos a nosotros Entonces, nos ven a nosotros Pero ellos están en IRL I have an idea, better Estoy viendo Estoy viendo colores y sabores Espera, que estoy toda loca Espera, para volverlo, que hijo Juguito de manzana ¿Qué? Esperate No Banda Banda ¿Qué encontré? ¿Qué es esto? Agarre eso Banda 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 ¿Ven esto? Estoy empezando a ver raro Estoy empezando a ver raro ¡Hala madre! Ahora sí va a empezar la fiesta, loco No Vámonos Vámonos ¡A la madre! Me voy formoso ¡Wow! ¡También agarré eso! Esas canciones son de DJs wey No es que alguien la haya sacado Son de ellos, son de ellos estas canciones Son de los DJs que están ahorita Aquí está, aquí está Emi No, ahorita voy por ella También está Timu aquí enfrente bailando conmigo Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Ah, ya hay muertos aquí Justo como en una fiesta, increíble Ey, ¿qué pasó? Primero se pide permiso y luego se aplasta la gente Emi, ¿estás perdida? Ven, 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 ven Exacto, ven, 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 ven Mira, 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 mira Mira, te dejé un dulce Ahí lo dejé, agárralo Ahí, ahí, ahí un dulce Sí, es un dulce Es un... No, nada más dale un... Nada más agárralo una vez Ahí está, ahí quédate Ahí quédate Eso, pero ahora espera Es que no sé si en la cámara se ve No, 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 sí se va a ver, sí se va a ver Sí se va a ver, sí se va a ver Ok, entonces Ese dulce es este... Muy dulzón Ok, tiene mucho sabor Vamos en el baño Tiene muy... Ey, no estamos haciendo nada No estamos haciendo nada ¿Qué tal así? Nada, nada, nada Eh, le di un dulce Un dulce de manzana También hay dulces de manzana Así como el agua de manzana ¿Mande? ¿Ojo de manzana? Cheers Sí, 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 dale Eh, 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 eh Cheers, cheers, cheers Eh, le di un dulce, le di un dulce Es un dulce de manzana Sí Eso no es un dulce No es un dulce Te mintieron, no es un dulce ¿Cómo que no? No, te mintieron No Es caca de caballo Mi caca de caballo Pero sabe rico, ¿no? ¿No lo probaste? Dijiste que estaba rico Pero aparte la caca de caballo ¿Por qué vas al baño? Porque es un dulce especial ¿Cómo? Sí, es un dulce especial Aquí está el dulce especial Eh, sí ¿Qué van haciendo ustedes? Eh, no, espérate, espérate Es que quiere dulce Es que quiere dulce de leche Y yo tengo dulce de leche ¿Quién quieres que me va a dar dulce de leche? ¿Para saber que dulce de leche Sale de la leche? ¿Vale lo que te quiere dar este? No, no es cierto Te quiero dar Que hay que hacer de vuelta Te quiero dar Que hay que hacer de vuelta Te quiero dar Te veo morada No, ahora roja No, ahora No sé cómo te veo Ven aquí Ve a ver qué bonito No, ya empecé a ver los tijerazos Bueno, no hay que hacer Monimo Yo soy el papel Yo soy el papel Chao, nos vemos Ya, ya, ya Es mucho para ustedes Ya Chao, 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 chao